A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir... ¡Directo al grano! Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, Ameca. ¡Directo al grano! ¡Comenzamos! Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano. A través de nuestro análisis de la semana. Saludos amigos y amigas, es un placer saludarles. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista de análisis de la realidad de su programa Directo al Grano. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, Ameca. Les saluda José Peraza. Honduras en su camino a las elecciones programadas para el 28 de noviembre. El ambiente electoral es bastante tenso, es complicado, hay incertidumbres con decisiones sobre todo en el Congreso Nacional que abonan más a una crisis aumentando la tensión en todos los sectores de la sociedad. Pero también se conformó una alianza entre otros, o entre dos partidos, tres partidos vamos a decir, de Oposición Libre, Salvador de Honduras, y el Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata, PINU. Esto ha agitado las aguas políticas en Honduras. Para analizar el tema político que vivimos y el momento en que estamos, nos acompaña hoy el sociólogo, analista político hondureño Eugenio Sosa, a quien agradecemos. Nos acompaña en esa entrevista. Eugenio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, José Peraza, por la invitación. Saludo a todo su equipo en Radio Progreso y el Eric, obviamente, extendido. Y pues, ¿qué puedo decirle? Que aquí estamos para seguir relacionando, como lo hemos hecho ya en otros momentos, con el Eric, con Radio Progreso y con la audiencia importante de este medio de comunicación. Eugenio, ¿qué piensa del ambiente político actual? Bueno, yo creo que, digamos que el hecho que se produjo el día de ayer, ¿no? Un hecho de este miércoles, un hecho inédito, digamos que ha venido a colocarle un punto totalmente de dirección al proceso electoral y esta, digamos, alianza entre lo que era la Unión Nacional Opositora o lo que es, porque ahí está todavía, y la deposición de la candidatura de Narrala para apostarle por la candidatura de Xiomara Castro de Libertad y Refundación, para mí se convierte no solo en la noticia del día, como se ha dicho en ese momento, sino que se convierte políticamente en uno de los hechos más importantes de todo el proceso electoral. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, algunas valoraciones primarias. Número uno, demuestra un acercamiento y una decisión de líderes políticos, de una élite política, podemos decir, hacia una aspiración de importantes sectores de la ciudadanía, simpatizantes de Libertad y Refundación, simpatizantes de Narrala, de Pino, pero también, yo diría, mucho más allá, simpatizantes de la sociedad hondureña, porque colocaron una esperanza y una expectativa de la posibilidad real, algunos la dan segura e irreversible, pero yo diría una posibilidad real, bastante real, de la salida de la dictadura del gobierno, para enfrentar toda la situación de posible fraude del Partido Nacional, y ese es uno de los hechos, pues, hacia la ciudadanía más importante, ha retomado el entusiasmo y la expectativa de varios sectores ciudadanos. El segundo elemento es que, a pesar de los avatares y de una alianza que ya se daba, digamos, decretada por imposible y de no haberse podido gestar, pues, demuestra que la política sí es, la política a veces, cuando menos se cree que se van a producir hechos, se producen, los actores tienen la posibilidad de hacerlo, los que están en una primera línea de decisiones, como en este caso los candidatos Narrala, Xiomara y quienes también dirigen estos partidos, y yo creo que hay que reconocer el entendimiento, yo diría más que no solo de Narrala, sino creo que fue importante su equipo que lo rodea, hay que reconocer la madurez para entender el momento histórico, creo que mantenerse separados todas estas fuerzas para enfrentar al Partido Nacional por su lado, en términos del momento histórico del país, era suicida, me parece, con una enorme posibilidad de un continuismo, y en tercer lugar tenemos un Partido Nacional, me parece golpeado, sorprendido, porque fue un manejado con mucha cautela, con mucha discrecionalidad, lo cual molesta por el aspecto participativo, pero también es entendible en un país donde el Partido Nacional tiene la capacidad de boicotear y de parar y de rotar, y contaminar y destruir iniciativas, antes de que tomen forma y antes de que se puedan materializar. Y luego creo que esto le colocará a la campaña otro tinde, una campaña probablemente más agresiva del Partido Nacional, mucho más probablemente violenta, hay que estar alertas, y creo que polariza y le da una connotación totalmente diferente a este proceso electoral. No todo es color de rosa, me parece que habrán sus dificultades propias de este tipo de encuentros, y bueno, la expectativa es que haya la madurez para manejar las diferencias, no solo de aquí al 28, que está bastante cerca, me parece que eso es lo menor, sino que haya la madurez para poder conformar un gobierno realmente comprometido con la sociedad hondureña, un gobierno que realmente vaya a avanzar hacia una situación de recobrar una serie de efectos que ha destruido este gobierno, estos 12 años nefastos del Partido Nacional. Habrán muchos avatares, dependerá de muchos factores. Creo que abre un escenario importante a la ciudadanía, a los movimientos sociales, no deberían quedarse viendo este proceso de la barrera, sino entrarle con mucha fuerza, y cuando digo entrarle, es tomar algunas decisiones importantes en esta coyuntura crítica, pero también prepararse para establecer nexos de trabajo y a la vez de crítica y de demanda y de lucha en un nuevo gobierno. No aspiro y no es mi ideal de un movimiento social subordinado mansamente a un partido político, aunque se declare progresista o aunque haya cosas buenas, sino que vaya empujando hacia adelante, como es su rol de los movimientos sociales, a que se produzcan cambios. Y bueno, ahí todavía queda un margen importante. El Partido Nacional no es un partido débil con todo el manejo del Estado. Es un partido que tiene un manejo de mucho dinero, que eso le permite manejar a su núcleo duro, que también hay que reconocer que es grande, que es el núcleo duro más grande de los partidos políticos, y que tiene muchas conexiones, muchas aristas y tiene mucha posibilidad de maniobra. Pero también esa posibilidad de maniobra se le ha achicado, se le ha cortado al no tener el control de los organismos electorales. Y ahora con esta alianza, lo que lucía una oposición totalmente fragmentada, pues sigue teniendo probablemente muchas dificultades, pero la fragmentación como para la derrota, me parece que de alguna manera presenta un escenario positivo y bastante superado. Eugenio, ¿en qué momento llega esta alianza? ¿En qué momento político? Yo creo que llega el momento clave. Estamos a un poco más de 40 días, 40 días ya podemos ir diciendo de estas elecciones. Estamos en un momento medio, digamos, producto de conversaciones, de pláticas con varios sectores, no por encuestas. Sentía una especie de ansiedad, de incertidumbre y una especie de una esperanza, de alguna manera, algunos sectores triunfalistas, pero la mayoría muy dubitativa, muy pensativa, muy dudosa de una oposición que pudiera levantarse de un solo partido y derrotar a este partido nacional. Había una expectativa de que se produjera un voto útil, un voto de cantera, que al ver que alguien punteaba se sumara, pero no es lo mismo que se sume en las bases solas a que se sume una fuerza política con las candidaturas, con los candidatos, a pedir el voto. Tres partidos políticos pidiendo el voto por una sola presidencia, me parece que le da otro significado totalmente diferente. No despidemos... ¿Quedó Yanni Rosenthal? Yo creo que el Partido Liberal está en una debacle. El Partido Liberal... Bueno, Yanni particularmente tiene el riesgo de tener una derrota más estrepitosa que la de Luis Zelaya. Creo que esta alianza va a concitar mucha adhesión de la base liberal. Ya hay voces de alcaldes, voces de diputados, pidiéndole a Yanni que apoye esta alianza. Pero más allá de una... Creo que Yanni, más allá de una decisión particular, me parece que por sí mismo las bases liberales podrán decantarse para esta alianza. Sobre todo, las votos que obtuvo en su momento, que son importantes. Don Luis Zelaya, recuerde que Don Luis Zelaya es un hombre que apostó a la alianza de alguna manera bastante fuerte. Y no me cabe duda que en su momento darán los llamados a votar a quienes le dieron su voto por Xiomara Castro. Probablemente sectores que votaron por Vanegas, aunque Vanegas se llama más al silencio, pero me parece que podrían sectores internos disidentes de Yanni en sus elecciones internas tomar este rumbo. Yo creo que el Partido Liberal debe haber una elección, como partido, lo digo, de una... 12 años de una imposibilidad de enfrentar una crisis. y de una crisis que no va a enfrentar ni va a resolver si sigue plegado al Partido Nacional. Entiendo que todavía en esta barbarie que hicieron de crear estas últimas leyes obscenas realmente a favor de sedes, en contra de las protestas, de los defensores de derechos humanos, a favor de la corrupción, y en contra de que termine... y en contra de la transparencia, la rendición de cuentas y la anticorrupción. me parece que siempre hay ahí sectores de corrientes liberales, diputados, que realmente no han podido superar su construcción de bipartidismo tradicional vinculado demasiado grande a sectores, digamos, extremadamente conservadores últimamente, corruptos, proempresariales y sobre todo enemigos del pueblo y de las principales luchas del pueblo hondureño. Creo que Luis intentó darle un nuevo rostro al Partido Liberal, pero no, creo que los poderes son tan grandes ahí y son tan pro nacionalistas, pro Partido Nacional, manejados por Juan Orlando, que lo convirtieron, pues, su candidatura interna lo llevaron a una derrota, cuando creo que era una solución para empezar a rescatar ese partido de la situación que venía. Luis Zelaya tomó la osadía de enfrentar a quienes son dueños de ese partido y, bueno, tuvo que pagarlo con lo que lo pagó. Con una derrota, para unos clara, para otros no, pero en todo caso, con todo un trabajo bien articulado en contra de Luis Zelaya de parte de quienes manejan el Partido Liberal. Eugenio, ¿hay razones para un ambiente de triunfalismo entre los sectores, entre varios sectores de la sociedad que de una u otra manera ven o tienen una opción dentro de esta alianza? Yo creo que hay ambiente y debe haber ambiente para la esperanza, debe haber ambiente para el optimismo, en política, si no hay esperanza, si no hay optimismo, si usted no se cree que puede lograr las cosas, no se avanza, recuerdo una máxima del gran sociólogo Max Weber que dice que en política hay que intentar una y mil veces lo imposible para lograr lo posible, y creo que lo que se logró es lo posible, es hasta donde se podía llegar, es hasta donde se pudo llegar, y hay que reconocer que para que se haya producido tuvo que haber estado esta idea en la cabeza de políticos de algunos de los élites, ¿quién tomó la iniciativa? Eso creo que no es lo más importante, sino más bien que se ha producido este hecho, sin embargo, estimado amigo Peraza, oyentes, el triunfalismo siempre es peligroso, el triunfalismo es tan peligroso como el derrotismo, porque tienen una cuestión en común, tanto el triunfalismo como el derrotismo terminan paralizando, terminan actuando con indolencia, con conformismo, y yo creo que el trabajo que venían haciendo las fuerzas políticas y quienes están allí directamente actuando, lejos de disminuir, debería acentuarse, debería profundizarse para poder tener realmente un nuevo panorama político de poder político en el gobierno del 27, después del 27 de enero de 2022. sería una enorme tragedia para el país que se logre ganar la presidencia y siga el Congreso controlado por Partido Nacional y algún grupúsculo del Partido Liberal que lo apoya siempre y para estos partidos de maletín sería terrible porque se convertirían en una rémora, en un gran obstáculo para un gobierno que aunque tenga buenas intenciones, podrá hacer unas cosas, pero le podrán poner muchos obstáculos. Recuerde que los mayores retrocesos en esta dictadura en términos de Estado de Derecho de Democracia se han dado en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional se convirtió en un nido de refugio de delincuentes y en un instrumento de impunidad y en un instrumento de producir retrocesos democráticos y no es fácil eso, echar para atrás, renegociar contratos con empresas, con las sedes, no es nada fácil si no hay una voluntad política muy fuerte de quien asuma el Ejecutivo, en este caso pues esperamos que sea doña Sumara Castro así como lo ha planteado la Alianza y también un Congreso Beligerante. Un Congreso Beligerante que no se olvide del pueblo, que se articule con los movimientos sociales, que sea la sociedad hondureña quien rescate a sí misma la sociedad y al pueblo y que no sea una expectativa de una dádiva de cuatro diputados que se consideran los líderes o se pueden considerar los nuevos dueños del poder político, sino una dinámica societal realmente y que podamos pasar de hablar de un movimiento social en particular a hablar de una sociedad que asume un proceso electoral de punto de partida para convertirse en una sociedad activa políticamente. Apartando las descalificaciones que han brotado por montones dentro del Partido Nacional hacia esta alianza, hay un dato que aunque es polémico pues es real. El Partido Nacional ya enfrentó esta alianza y fue derrotada con todos los cuestionamientos que se le tenga que hacer, pero fue derrotada en el proceso electoral anterior, en la crisis que generó todo ese ambiente de fraude, de acusaciones y contraacusaciones. ¿Cuál debe ser la clave en este nuevo, vamos a decir, escenario político donde es el Partido Nacional y esta alianza a las que van o las que seriamente son las que aspiran a quedarse con el poder del Estado? Bueno, yo creo que antes de la clave de esperanza me parece a mí que no haríamos bien si no hablamos de las condiciones que enfrentó la alianza de 2017 y la alianza de 2021. Esta alianza tiene un par de condiciones diferentes para lograr hacer desde mi punto de vista creo que es compartido que se respete un resultado electoral de triunfo. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, lo que ya lo hemos dicho en otro momento, la no hegemonía ni control total de organismos electorales del Partido Nacional en ninguna de las esferas, ni en el CNE, ni en el de justicia, ni en las mesas. En la medida que cómo se negoció eso más allá de un debate democrático del derecho de los partidos pequeños. Pero en este momento para este triunfo esto es una ventaja, número uno. Número dos, otra ventaja es que si bien es cierto Salvador Narrala y su partido tienen serios problemas de estructuración, creo que ellos lo saben, no es una cuestión, digamos, no es una traición mencionar eso, sino que es una realidad, pero no podemos desconocer gracias a que Salvador esta vez hace alianza y depone teniendo partido. o sea, teniendo una estructura básica si queremos. Es decir, hoy en día también hay alcaldes y hay diputados dentro de la línea de Salvador que se van a mantener en la línea del PSH y no como la otra vez que diputados como Redondo salieron de demandada o Virgilio Padilla a buscar dónde refugiarse al Pino y eso creo que eso marca una diferencia. ¿Y por qué digo? porque he estado escuchando que a pesar del malestar de candidaturas a diputaciones como Suyapa Figueroa, como el doctor Mateo, como el doctor Umaña, como lo que es Virgilio Padilla, lo que es la la abogada Espinosa, que son personas que tienen respeto importante en la asociación andoreña y a pesar de su malestar han dicho hay que trabajar por Xiomara Castro y vamos a trabajar por Xiomara Castro. Entonces, el primer desafío en su pregunta ya entrando a su carril es que que trabajen como alianza. ¿Verdad? Que trabajen como alianza en función de la candidatura de Xiomara Castro y también en una alianza que significa respeto hacia adentro en su contienda política interna. ¿A qué me refiero con respeto? Que sería terrible, voy a poner un ejemplo del lado de libertad de refundación, que libertad de refundación hasta ir pidiendo votos para diputados, para alcaldes y a la vez diciendo no voten por el partido de Salvador de Honduras. O sea, yo creo que una alianza de esto, aunque no se haya hecho la alianza a nivel de diputados, a nivel de alcaldes, requiere unos niveles básicos de lealtad. La política tiene sus códigos, no es igual que en la vida privada, pero dentro de esos códigos donde ciertas cosas son permitidas, hay cosas que tienen que la política tan así como tiene sus códigos que permite cosas, también hay cosas inadmisibles y es la deslealtad desde adentro, es una de las cosas no admisibles, ni en política, ni en nada. Entonces, tienen que eso, trabajar de esa manera y en la mesa realmente libertad de refundación y además se ha comprometido a cuidar y respetar los votos del partido Salvador de Honduras y de Pino también, ¿no? Entonces, que están en alianza. Entonces, yo creo que eso pone a prueba las bases de lealtad de una construcción porque yo creo que sería terrible que un partido actúe meramente instrumental para ganar una candidatura, acepte otro partido como acompañante, pero luego le esté jugando de manera muy desleal. Entonces, yo creo que trabajar con lealtad por la alianza es un gran desafío y no es fácil porque usted sabe cómo es la cultura política nuestra en el país construida mucho sobre la descalificación más que por la construcción me parece que es importante eso. ¿Y por qué digo esto? Porque si mencioné que el Congreso Nacional tiene que ser un Congreso de calidad, un Congreso superior al que hemos tenido y la superioridad no solo se le va a dar porque lo tenga el control otro partido que venía de la oposición sino por calidad de diputados. Yo creo que desconocer que en las filas del narralismo y del pino que ha sido un partido bastante serio hay candidatos al Congreso Nacional que se merecen estar allí y que yo creo que harían un buen papel al igual que Libertad de Refundación pues más bien hacia allá es un desafío de lograr meter la mayoría. Yo creo que el fraude finalmente y toda la maquinaria cachureca solo la van a poder trabajar en esa inercia de trabajo juntos. Tienen una gran ventaja y yo creo que además de las fuerzas que cada quien une esto va a producir una bola hacia sectores indecisos. Esa pregunta ¿a dónde van a ir los indecisos? Yo creo que está resuelta. Los indecisos Antijó que no controle el Partido Nacional que por eso son indecisos porque están en contra de estos de estos 12 años de gobierno van a ir a la alianza no van a ir a la derrota con Yane no representa el Partido Liberal ni Yane la opción de cambio y cuando le digo de cambio pero no estoy siendo ingenuo que estamos entrando en una revolución que estamos entrando en un socialismo en nada de eso estoy hablando de cambios dentro de lo que permite y posibilita la realidad hondureña que es mínimamente recuperar aspectos básicos de la democracia de Estado de Derecho y la inclusión de los pobres que mueren de hambre que es que un gobierno ponga a pensarse que no puede ser posible que seamos exhibidos por la pobreza y cómo se van las caravanas que hay que dar opciones reales no solo represivos de ir a poner militares a la frontera para que no se vaya la gente me refiero a que realmente si el Congreso se logra avanzar en una mayoría aunque sea mínima tienen que haber todos los calvideos necesarios y las decisiones políticas contundentes para echar para atrás sobre todo los temas de corrupción y de entrega del territorio y lesivos a los derechos humanos mínimamente esos tres ejes deben retroceder en un Congreso diferente entonces a cambio me refiero a eso a sentar bases para una política mínimamente transparente decente dentro de lo que cabe dentro de la política y para que quien llegue al poder no se enamore de él y se quiera quedar como es usual en América Latina bien Eugenio ya casi concluyendo porque Eugenio nos ha proporcionado este tiempo valioso pero tiene otros compromisos quisiera que nos dejara usted lo que va a caracterizar a partir de ahora la campaña política va a significar cambios va a haber aumento en la polarización de la sociedad ¿cómo se va a presentar a partir de ahora esta campaña política que por los vientos que soplan y como lo hemos dicho y parece que todo apunta hacia ahí es una disputa entre el partido nacional y la alianza opositora por el poder del estado ¿qué va a caracterizar a partir de este momento ese proceso electoral? bueno yo creo que la primera característica general es que va a ser una una lucha política mucho más enconada mucho más polarizada creo que empezaremos a ver a un partido nacional mucho más agresivo no necesariamente el candidato probablemente el candidato lo mantenga en bajo perfil pero recuerde que el partido tiene voceros claves ahí que jugarán un papel importante hay que ojalá no se produzcan pero puede ser un proceso electoral con amenazas de que esa lucha política polarizada derive en el pase de enfrentamientos verbales a enfrentamientos físicos ojalá eso no se produzca pero digamos que es una amenaza por una sencilla razón si el partido nacional tenía expectativas de continuidad hoy está muy preocupado y seguro que están ahora mismo no me cabe duda a mí reflexionando y analizando lo que significa este panorama político ahora para ellos y lo que significa es la posibilidad real real no se puede dar por dado porque en política no se puede hacer eso pero la posibilidad real de que tengan que dejar el gobierno y el futuro de Hernández y el futuro de quienes le han acompañado realmente en acciones verdaderamente delincuenciales es bastante complicado para un grupo y si asumimos ese planteamiento que que ha hecho por ejemplo siempre desde las reflexiones del Eric y particularmente del padre Mero que las dictaduras normalmente no se quieren ir solo con votos sino que con mayores luchas políticas pues seguro que recuerda ellos tienen el estado hay un elemento peligroso y es que utilicen la situación del CNE para que el día de las elecciones quieran aparentar un resultado muy cerrado provocar una crisis y poner en vigencia ese no hay que olvidar ese inciso que fue un golazo que le metieron a la oposición o la oposición lo aceptó no sé que está en las reformas del de 2018 cuando se creó el CNE donde aparece ahora una nueva función del Congreso Nacional que dice más o menos literalmente que es función del Congreso Nacional contar los votos y declarar al presidente a los diputados y a los alcaldes cuando no lo pudiera hacer el CNE el Consejo Nacional Electoral entonces provocar una crisis post electoral hoy en día seguro que podría convenir como mucho más y tienen algunos instrumentos para hacerlo al Partido Nacional y bueno sería terrible porque eso sería yo creo una crisis política mucho más compleja que la de 2017 que nos dejó saldos muy negativos todavía los militares tienen sobre sus espaldas más de dos decenas de ciudadanos ciudadanas que perdieron la vida en esa crisis política defendiendo el derecho a decidir quién gobierna en este país Eugenio muy honrados de su presencia en este espacio y sobre todo muy honrados con sus reflexiones y valoraciones del momento político que vive el país muchísimas gracias Eugenio Sosa bueno un gusto estar acá conversando con usted para y con toda su audiencia así es que no tengo más que agradecerle y desearle una que estemos bien y bueno a esperar no de manera cruzada con los brazos cruzados sino de manera reflexiva y activa este 28 de noviembre que cada día lo tenemos mucho más cerca muchas gracias gracias Eugenio Sosa él es analista político hondureño sociólogo ha estado con nosotros en este espacio de análisis de la realidad vamos a continuación con nuestra reflexión bíblica aquí en directo al grano porque no podemos quedarnos callados ante tantas injusticias en directo al grano iluminamos la realidad nacional a la luz del evangelio gracias hermanos y hermanas que escuchan directo al grano mi nombre es Leticia Castellanos y el enfoque de fe para esta semana se titula corrupción e impunidad contrarias a la fe cristiana algo de fondo ha de cambiar en la sociedad hondureña y centroamericana no solo han de ser cambios en las leyes y en las estructuras del estado lo cual ya sería un paso muy grande los cambios han de estar acompañados de actitudes y de valores ¿por qué solo los pobres van a parar a la cárcel? ¿por qué millones de personas se hunden en la miseria mientras muy pocas familias nadan en las riquezas? sin duda hay un factor decisivo en la base de estas preguntas el binomio corrupción impunidad que está presente en las estructuras e instituciones pero tiene su asiento en el corazón humano la corrupción tiene que ver con lo que pudre lo que se echa a perder con la depravación y con lo que se enturbia corrupto consecuentemente es quien se ha depravado echado a perder se ha podrido o se ha dejado sobornar o ha sobornado a otro corrupto es quien ha enturbiado las cosas y las relaciones de acuerdo a la fe cristiana y a la ética más elemental la corrupción tiene que ver con el uso perverso de los bienes de la creación y con todo aquello que adultera la convivencia justa y transparente entre las personas de acuerdo con el evangelio la corrupción tiene su origen en el corazón humano y desde ahí brotan dinamismos que se convierten en injusticias sociales y en el uso perverso de los recursos para satisfacción de intereses egoístas por eso Juan el Bautista llama a la conversión es decir a cambios de actitudes cambios de mentalidad no basta con reformar leyes con poner en marcha planes de gobierno si no hay cambios en las personas y en sus actitudes la dinámica de corrupción acabará carcomiendo las leyes y las instituciones existen corrupciones de diferentes clases y en distintos ámbitos y que como los ríos las hay caudalosas medianas y más chiquitas sin embargo la más perniciosa de las corrupciones la que afecta la vida política y a las instituciones del estado es la que los analistas llaman corrupción patrimonial que en esencia significa la utilización del poder político como medio de enriquecimiento ilícito esta corrupción implica por lo tanto el uso del poder político y del estado para fines distintos al de la función para el que fue creado que es la de servir a los intereses generales de la comunidad la corrupción patrimonial tiene unas características propias quien las practica no es un delincuente callejero ni vive en las casas pobres de las aldeas o en el barrio marginal al contrario reside en zonas elegantes es persona conocida y pasa y se presenta como honrada y honorable es un honorable delincuente pero nadie lo ve como delincuente es quien persigue y despotrica contra los delincuentes participa en los actos sociales importantes puede que pertenezca a clubes o asociaciones que integran las fuerzas vivas de la sociedad estos corruptos nunca lo parecerán son personas con mucha prestancia seguramente de votos católicos o de esas mega iglesias o es un dedicado político del partido tal o del partido cual que se acerca a nosotros para hablarnos con pasión sobre cómo sacar el país de la crisis y a veces hasta empuña las manos para asegurar que combatirá la corrupción como una de sus medidas urgentes a tomar para el evangelio siempre hay oportunidades para comenzar y por muy difícil que parezca la erradicación de la corrupción jesús siempre pone su confianza en las personas en el evangelio de lucas encontramos un pasaje hermoso en el cual se nos presenta un modelo de conversión se trata de la conversión del acaudalado cobrador de impuestos de nombre saqueo saqueo era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico quería ver cómo era jesús pero no lo alcanzaba en medio de tanta gente por ser de baja estatura entonces corrió adelante y se subió a un árbol para verlo cuando llegó a este lugar jesús levantó los ojos y le dijo saqueo baja pronto porque hoy tengo que quedarme en tu casa saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría todos entonces se pusieron a criticar y a decir se fue a alojar en la casa de un pecador pero saqueo dijo resueltamente al señor señor voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y a quien he exigido algo injustamente le devolveré cuatro veces más lucas 19 2 8 jesús se acerca a quien necesita cambiar de actitudes y cambiar de camino pero es necesario que la persona ponga de su parte saqueo tomó la iniciativa de buscar a jesús y luego la conversión tiene evidentes y comprobados signos saqueo se decide por hacer frente al daño que ocasionó a los demás no se trata de una conversión intimista para erradicar la corrupción el cambio del corrupto ha de tener manifestaciones sociales y objetivas saqueo reparó el daño que cometió reparó el robo devolviendo mucho más de lo que había robado en la realidad la conversión es muy difícil porque no se trata sólo de estar bien con dios de manera subjetiva sino estar bien con la sociedad sometiéndonos a la justicia jesús mismo se sintió muchas veces frustrado por la dureza del corazón de quienes debían cambiar de actitud por su dinámica corrupta y por el uso de la religión y de la esfera divina para legitimar el uso perverso de los bienes y de la autoridad el evangelio trastoca todas las lógicas que se sustentan en la pura condición humana cuestiona el orden establecido por quienes tienen poder y propone una manera nueva y radical para vivir y para relacionarse un verdadero cristiano o una verdadera cristiana inevitablemente acabarán teniendo problemas con quienes tienen poder y riquezas y con quienes usan la religión para sostener sus comodidades las radios católicas unidas a través de una sola señal en un solo programa directo al grano una producción de radio progreso para la asociación de medios católicos de honduras ameca la libertad de expresión es indispensable para el desarrollo democrático de nuestros pueblos aquí en directo al grano te damos la posibilidad de estar muy bien informado e informada gracias hermanos y hermanas que escucharon esta edición de directo al grano les invitamos para que nos encontremos la próxima semana quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia solo aquí directo al grano periodismo profundo y directo una producción de la asociación de medios católicos de honduras ameca hasta un siguiente programa